Con mucho entusiasmo empezamos las jornadas. Ya tenemos en el día lunes y martes la coordinación y la coorganización con la Universidad Nacional de Visamaría. Estuvimos con el curso introductorio de Economía Ecológica y hoy estamos dando la inauguración de las Jornadas Argentino-Uruguayas de Economía Ecológica con la presentación de tres grandes disertantes. Vamos a tener a Óscar Campintero desde España, que nos va a presentar el tema de transición energética, temas de actualidad y después vamos a continuar con la valoración y el aspecto de la bioeconomía en la región latinoamericana. Vamos a bajar de la economía ecológica internacional a la economía ecológica latinoamericana, que tiene sus particularidades. Y después vamos a tener un espacio en el cual vamos a desarrollar nuevos espacios de economía, como por ejemplo la economía de género, la economía de bien común. Son nuevas economías que articulan con la economía ecológica y en ese sentido dejar en claro que este espacio es más complejo de resolver que solamente se encarguen los y las economistas. Este espacio es integral y transdisciplinar con otras áreas, principalmente de las áreas de ciencia de la tierra, y por eso ese diálogo que vamos a encontrar en conjunto con estas disciplinas. Y este espacio va a servir para compartir junto con, de manera presencial y de manera virtual, por el canal Unirío TV Plus, que la vamos a poder seguir a estos eventos en vivo. Justamente, profesor, ¿qué particularidades tiene la economía ecológica en Latinoamérica? Bueno, la particularidad es que justamente hay rasgos que, por ejemplo, la Asociación Ecológica Europea tiene sus complejidades, la de América del Norte, y nosotros en Latinoamérica tenemos, por ejemplo, la gran región de la Amazonía, por ejemplo, como es un gran componente de la cual tenemos que resolver, y los Estados-Nación, vinculados, por ejemplo, a la Amazonía, es un componente sumamente que sirve hacia la globalidad de la especie humana y al planeta Tierra, pero a su vez lo tenemos en este territorio. Y en ese sentido, combinar ese tema de conflicto que puede darse entre Estados-Nación y problemáticas globales, hay que trabajarlo y mucho. Y bueno, en ese sentido, hay muchos aspectos que se pueden vincular. Y otro aspecto es el componente agua que nos va a encontrar, ya vamos a bajar de Latinoamérica hacia las jornadas estas en particular, en la cual nos encontramos en la coorganización con Visa María, que le atraviesa el río Tercero, en este caso a nosotros en el campus nos atraviesa el río Cuarto, y la coorganización también con Visa Mercedes, que lo atraviesa el río Quinto. Son tres grandes componentes ecológicos con mucha complejidad y la cual tenemos que encontrar alternativas para hacerlo sostenible en el tiempo, para esta generación y para las generaciones venideras. Por eso también vamos a estar saliendo de las aulas y vamos a recorrer la cuenca del río Cuarto para entender cuáles son las problemáticas actuales y de qué manera de formas de transdisciplinar podemos resolver y encontrar alternativas superadoras a los problemas que nos aquejan actualmente. ¡Gracias!